Tocando bajito y de nada el agua Canto bajito y en maravoz Canto este canto que canto Y mientras lo digo lo escribo también Canto arena, canto agua Canto brisa tibiecita y el paragonerita Respira, respira el aire del mar La espumita en la orilla Y entre las olas que bailan Yo les canto a tu sonrisa Viene de lejos, la voz del viento Viene y susurra esta canción Cuenta de mares y sueños Y sobre todo me habla de voz Canto mares y mareas Sueño un mundo que me lleva Y es para mi solitar La infancia se vino a buscarme atacar Se escondió en la rompiente Quiso en la sal del verano Encontrarnos frente a frente Llega la tarde Canto estos versos Y el recuerdo trae esa voz Esa que viene de adentro Que juega entre inventos De leche y malo No buscaba Y ahí te encuentro Y me siento más conmigo Me voy con vos Nervidad